Bebé, borracha y apasionada, nomás por tu amor, mira cómo ando mi bien, cuidada la borrachera y a la perdición. Tú, sólo tú, me has llenado de luto a mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, sólo tú, eres causa de todo mi tiempo, de mi desencanto y desesperación. Mira cuándo mi bien, por tu querer, sólo tu sombra fatal, sombra del mar. Me sigue por donde quiera con obstinación y por quererte olvidar. Me tiro a la boca llena y a la perdición. Tú, sólo tú, ha llenado de luto a mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, sólo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. ¡Gracias!